¡Miquel! Que estamos grabando ya, ven Vamos, vamos Luego dice que soy yo el que llega tarde siempre No te lo he dicho Miquel, pero hoy vamos a grabar un vídeo contestando a los haters La verdad es que no recibimos muchos comentarios negativos La mayoría son positivos Pero hemos hecho un par de vídeos con unos temas un poco polémicos Y han salido estos comentarios Como veis, estos vídeos generaron algo de polémica Así que vamos a empezar con el primer comentario que lo tengo por aquí Muy veganos, pero ¿el papel de plata? ¿Qué? ¡Uf! Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Qué modales, Guzmán! El siguiente, Alexandra, voy set Cada vez más tops He de decir que el papel de aluminio ha estado un fallo Ya que es una de las industrias más contaminantes Por si se aproxima otro vídeo así Recomiendo el papel de cocina o papel de reciclaje O Alexandra, una chica mucho más educada Utilizaremos otro tipo de envase para la próxima vez Siguiente El contenido del vídeo está muy bien Pero solo con el título y la promoción que dais Ya lo habéis enviado al garete El contenido está muy bien Entonces, no hay que promocionarlo Para que lo vea poca gente Claro Gracias, Andrea No vas a hipertrofiar siendo vegano Te lo digo porque lo tuve que estudiar en la carrera Claro que no Imposible Hernán nos dice Chavales, parece que solo pensáis en comer Una comida al día No más de dos ingredientes Rúcula con acelga hervida es suficiente Y tres horas de entrenamiento intenso diario Hernán no tiene foto de perfil Pero si tuviera, se parecería más o menos a esto Bolsas de maíz mientras que otros se mueren de hambre Muy eco-friendly Que si papel de alba no Bolsas de maíz tampoco Nooo, ya no sé que comprar Ya no sé que me voy a beber de bocadillo Vosotros no estáis fuertes en verdad Estoy intentando solucionarlo Joder con la secta de los veganos Saludos ¿Qué secta? Ni qué Oh, bónche, brócoli Qué patéticos con el plástico Y el coltán del iPhone que llevas No es contaminante ni asesino La verdad es que es difícil ser consecuente con todo Y nosotros no somos consecuentes Ojalá lo fuéramos Ojalá fuéramos perfectos ¿Pero qué es mejor? ¿Tener móvil y pasar de todo? ¿O tener móvil, reciclar, ser vegano, intentar consumir menos, etcétera? Uy, nuestro amigo Hernán otra vez La escol no es saludable Fermenta en tu estómago y es mucososa Nada de avena y jamás mezclar cereales con frutas Ya que crea mucusa Por tanta toxina Bla, bla, bla De verdad, muchas gracias por todas las recomendaciones A los doctores licenciados en la Universidad de Villagotijos Investigue y Guiño no tiene razón Solo con ver la soja ya sabes que está mal Otro doctor de la Universidad de Villagotijos Veamos qué dice la ciencia Al parecer, según el Nurses Health Study 2 Los investigadores concluyeron que, de hecho, la ingesta de elevadas cantidades de proteína animal Podía provocar infertilidad Y que el consumo de alubias, guisantes y soja Protege contra dicho problema Siguiente Son muy creídos Pues os queda mucho por aprender Porque ser vegano ni es saludable, ni natural, ni sostenible Informaros mejor Y lo del plástico Sois un circo Porque usáis Nike, teléfono... Un momento Nos ha dicho que usamos un circo Por tanto, somos graciosos Y entretenemos a la gente Después de ver vídeos así Queda claro que la estupidez humana No conoce límites Siguiente Yo soy carnívoro Porque no me gusta matar plantas Hashtag Las plantas también son seres bióticos Va a ser verdad que la estupidez humana no tiene límites Hola Busco dos carnívoros Deme los más enanos que tenga Hola Busco comentarios de Youtube Deme los más baratos que tenga Siguiente Dejad de pincharos Alex, puedes dejar hablar a tu hermano Se supone que el canal es de los dos Y si no quiero hablar tanto Yo soy el que hace las acrobacias Estos son catalanes 100% Casi Este canal se podría llamar Los Parguelas Brothers La verdad es que tengo que reconocer Que algunos comentarios son bastante buenos Miquel nos comenta Alguien sabe quien es el papá de estos chicos Porque me da a mi Que de la mina No han sacado el dinero que gastan Me decepciona Que llamándote como yo Me comentes estas cosas Que rollito más típico Parecen prototipos de anuncios de televisión Yendo de guays a toda costa Con un florero a cada lado La que está llamando florero A estas chicas tan guays y aventureras Eres tú No me seas superficial anda Estas chicas son muy guapas Pero tienen mucho más que eso Siguiente El dron se podía recuperar Tontos Si Lo hemos recuperado Ahora lo tenemos De perchero No os juzgo Pero tiene pinta De que sois hijos de papá Bastante pijos Que hacéis lo que os apetece Porque tenéis bastante pasta Con buena pizza Bien se jode Pero que cojones Hacéis bien Y sed felices Todo lo que podáis Nos ha dicho que seamos felices Acabemos con este mensaje positivo del vídeo Chao Ok Te he mirado Vaya choque tío Casi me rompe la mano tío Y no voy a tener otra fuerte Pero no estoy fuerte ¿De qué? No te he mirado No te he mirado No te he mirado Lo he mirado